Costa Rica entra a clases y estamos felices por eso. Mañana volverán a las aulas 1,200,000 estudiantes y 65,000 docentes. Las familias harán esfuerzos importantes para acompañar a sus hijos e hijas a los 4,441 centros educativos con la convicción de que recibirán lo necesario para enfrentar todos los desafíos de la vida. En el Ministerio de Educación Pública iniciamos este curso lectivo con el compromiso de continuar aumentando la calidad de nuestra educación. El 2020 es el año de la transformación curricular, una apuesta por la calidad que nos obliga a seguir en la mejora continua. Con una educación eficiente, inclusiva e innovadora, el gobierno tiene como objetivo principal cerrar brechas. Cerramos brechas en inclusión cuando aseguramos que las personas estudiantes encuentran en su centro educativo un lugar seguro donde desarrollarse. Y cuando invertimos más de 250,000 millones de colones en comedores, transporte, becas, como parte de la educación que trasciende el aula. Cerramos brechas en innovación cuando avanzamos con la red educativa Bicentenario, que conectará a todos los estudiantes a Internet de banda ancha. Y también cerramos brechas en eficiencia al seguir avanzando con un plan de inversión en infraestructura en 250 centros educativos. Como docente, les puedo asegurar que el 2020 será un año de transformaciones, no solo con nuevos métodos de enseñanza y una apuesta mayor por el bilingüismo, sino con una mayor cobertura, avances en infraestructura y el compromiso de un trabajo arduo y efectivo. Seguiremos cerrando brechas y desatando nudos para garantizar una educación que combata la inequidad y promueva la democracia. Gracias por ver el video.